La Alcaldía de Santo Domingo, Antioquia y la Coordinación de Cultura te invitan al segundo Festival de Teatro y Costumbrista Tomás Carrasquilla del 9 al 28 de diciembre de 2017 Primera Función con el Teatro Barra del Silencio presenta Al Calor del Hogar Café Concierto Buscamos al hombre perfecto y cuando lo encontramos se nos vuelve insoportable Primera Función, sábado 9 de diciembre, 7 de la noche Obra Al Calor del Hogar para Café Concierto Monólogo con la actriz Juliana Gómez Dirección Luis Alberto Correa Zapata Lugar Teatro Municipal Margarita María Monsalve Estrada Entrada Libre, te esperamos Segundo Festival de Teatro y Costumbrista Tomás Carrasquilla ¡Gracias! ¡Gracias!